¿Cómo se va a enfrentar a una emergencia con niños o adultos? Bueno, quienes estén interesados, por supuesto, pueden contactarla a través de redes sociales, de teléfonos, pero antes que eso, el dato principal es, ¿quiénes deberían acudir a este tipo de capacitación? Bien, este taller está destinado fundamentalmente a madres, padres, pero también a cuidadores de niños, aunque no sean padres o madres, ¿no? Niñeras, maestras, jardineras, maestras, profesores, abuelos, tíos, que sean cuidadores de niños o alguien que no esté en contacto con niños, pero sí quiera aprender de RCP y primeros auxilios, ya que se toca bebés, niños y adultos. El taller dura cuatro horas, es muy completo y tiene teórico y práctico. Lo teórico está muy de la mano con lo práctico, entonces como es bastante didáctico y dinámico el taller, entonces está bueno porque es bien concreto y te vas como con toda la información bien adquirida, no es algo muy tedioso ni muy teórico, es todo bien dinámico y está destinado a eso, a todo el público en general que esté interesado en conocer un poco más. Y lo importante de este taller es que tiene certificación oficial con validez nacional de duración de dos años, entonces también sirve para currículums, para cualquier persona que quiera sumarlo a su currículum porque le pareja que es necesario por su profesión. Por ejemplo, han ido enfermeras, maestras jardineras y lo suman a su currículum, entonces también tiene ese plus y que está bueno para aprovecharlo. ¿Todo se da en la misma jornada? ¿En qué fecha es? Todo en la misma jornada, el sábado 8 de febrero a las 10 de la mañana, hasta las 2 y media aproximadamente. Bueno, con previo aviso, previa inscripción, ¿cómo es el tema para los que quieran ir? Requiere inscripción previa, o sea, nosotros tenemos cupos limitados para que el taller sea como bien especializado, así que tenemos inscripción previa, nos quedan 10 lugares, así que bueno, apenas quieran anotarse, lo hacen a través de nuestras redes y si no pueden hacer el pago del valor del taller en enfocar. Ahí en Calle Sable. La importancia entonces a la hora de estar con los niños es sacarse ese miedo inicial a la hora de que pase algo, ¿no? Sabemos lo que ha significado el RCP en salvar cuántas vidas. Sí, el RCP Salva Vida y es una herramienta fundamental para cualquier familia que esté esperando un bebé, o sea, desde que está embarazada. Un bebé puede tener riesgos, o sea, constantemente, los que tienen bebés saben que un bebé es un riesgo caminando, o sea, desde la alimentación hasta un juguete, hasta el contacto con la naturaleza, el riesgo propio que tenemos en casa de distintos espacios, o sea, que para estar más tranquilos, la información nos da ese poder, ¿no? Saber qué hacer o cómo prevenir emergencia y cómo actuar cuando sucede una, yo creo que es una herramienta de vida que necesitamos adquirir toda la población, porque puede ser que no estemos en contacto ni con grupos de personas, ni con niños, ni con nada, pero vamos caminando por la calle, se ahoga un niño en una pileta, un niño se tropieza o se cae de la bicicleta, se engancha el pie en la bicicleta, picaduras de insectos, de lacranes, víboras, mordeduras de perros, un gato que araña a un niño, o sea, son situaciones tan cotidianas y del día a día, que más que nada ahora en verano que aparecen los bichos, las piletas y demás, o sea, es fundamental, y por eso nosotros como que más allá de que desde materniz apuntamos al embarazo, a la lactancia, nos gusta generar estos espacios de información y de, para la comunidad, ¿no? Es un esfuerzo grande para nosotros, pero nos parece que sumamos nuestro granito de arena aportando estos espacios. Perfecto, y a nivel redes sociales, ¿cómo los ubican? Nosotros somos materniz.riotercero en Instagram y maternizriotercero en Facebook, y ahí están todos nuestros datos, nuestros celulares, y bueno, y los mensajes privados desde esas mismas redes a las que nos pueden contactar. ¡Gracias!